La UNCE vive un momento electoral y toda la comunidad es protagonista. Regidos por el principio de la autonomía universitaria, los miembros que integran la institución tendrán la posibilidad de elegir este 8 de noviembre a las autoridades universitarias de los próximos cuatro años. Buen día, Ingeniero Salgado, cuéntenos cómo está viviendo este día electoral en la Universidad Nacional. Bueno, muy contento, muy contento como recién comentábamos aquí a los periodistas. Es un día maravilloso para la UNCE, hay renovación, hoy se eligen todas las autoridades. Hay un clima de familiaridad, tranquilo, y tiene que ser así todo el día. Y bueno, realmente, además para mí es un hecho muy especial porque voy por la candidatura del rectorado y entonces queremos, digamos, participar, que haya participación, que vengan los egresados, los no docentes. Y aparte, como te dije, el día está espectacular. Acá está la oportunidad de ver amigos, los colegas, los egresados. Es un momento de encuentro muy importante en un ámbito universitario. Elecciones 11-2017. Hoy decidimos la universidad de mañana.